muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección número 41 del curso intensivo de procreate de 0 a 100 y en la lección de hoy por fin en nuestro bodegón vamos a pintar el fondo de hecho la mesa y el fondo y todo empezará a tener un poco más de sentido los objetos dejarán de estar flotando y empezar a ser todo un poquito más coherente no es la última lección porque todavía faltará una última lección donde pintaremos el objeto de madera e integraremos un poco todos los elementos y luego habrá una especie como de lección sorpresa lección extra donde voy a modificar radicalmente el bodegón y me encantaría que tú también lo hicieras pero cuando lleguemos a dicha lección hoy en el día de hoy vamos a pintar el fondo así que con vuestro permiso con tu permiso voy a ponerme la pantalla en pequeñito con la pantalla del ipad para empezar a trabajar así que deja un momento que me organice todo vale ya estoy aquí se me ve más o menos bien vale perfecto aquí tenéis la imagen de la imagen de referencia que teníamos con nuestro bodegón así que con vuestro permiso déjame que me coja un momento el micro que si no cuando pinte encima me lo voy a comer y vamos a empezar a pintar sin mucha dilación porque si no los vídeos hacen muy largos y aún así ya te digo que este vídeo va a ser un poquito largo porque hay muchas muchas muchísimas cosas que contar así que bueno vamos a empezar poquito a poco a ver cómo tengo esto organizado vale tengo aquí el dibujo voy a quitar el color de fondo o visible el dibujo a línea más o menos está todo recuerdo que nos faltaba de pintar la cucharilla de metal que la pintaremos si nos da tiempo hoy y si no en la lección siguiente no hay ningún problema y vamos a empezar a trabajar a ver lo primero que vamos a hacer vamos a crear una capa nueva y no 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 acoples las capas deja más o menos cada elemento en una en una capa que tenemos capas de sobras vale entonces vamos a crear una nueva capa por debajo de todas las demás y vamos a empezar pintando por ejemplo la mesa por lo menos que haya algo para luego poder empezar a hacer sombras a ver qué paleta de colores tenemos la paleta de bodegón que tenemos una serie de tonos bastante interesantes a ver yo tal cual lo estoy viendo aquí en la foto no sé si también os pasa a vosotros pero voy a coger con el cuenta gotas el tono como el tono de aquí en medio vale del de nuestro de nuestra huevera por la foto es el tono como de nuestra huevera pero se va un poquito más hacia hacia el cálido un poquitín más hacia el cálido por ejemplo así este tono de aquí lo voy a guardar aquí abajo a mí me ha salido perdón en paletas no en valor a mí me ha salido el valor hexadecimal c buf qué difícil jajaja c c d d d d d d 1 madre mía y a ver si va a ser dislésico porque me cuesta estos estas las de las ves las des b d d d d d d d d bueno pues eso que está puesto aquí vale este de aquí y vamos a pintar el fondo a ver aquí os voy a decir un pequeño truco para hacer como 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 mesas muy fáciles muy rectas muy sencillas simplemente quiero que pinches en la capa le des un toque se te abre un menú desplegable y entonces en este menú desplegable le vamos a decir rellenar capa para que se me llene toda la capa con este color fíjate qué bonito queda ya que queda como un poquito más integrado y entonces ahora una vez que has rellenado toda la capa nos vamos aquí pinchamos en la flechita y en vez de darle abajo del todo donde pone uniforme le vamos a dar libre y vamos a coger el circulito azul de arriba en medio y vamos a bajar o lo ves lo puedo subir y bajar lo voy a bajar hasta la altura de la mesa que es esta y ya está de tal forma que ya tenemos una línea completamente horizontal que eso es lo importante recta no es tan importante porque procreate cuando haces una una línea recta o más o menos y mantienes el dedo hace una línea recta perfecta ya pero es que procreate de momento no te hace horizontales y verticales perfectas te puede hacer líneas perfectas pero como sabes que esa línea que acabas de hacer es horizontal y no está un poquito inclinado hacia arriba nada un grado dos grados es muy difícil la única forma es como lo acabo de hacer rellenando capa y esa capa la escalas de manera horizontal o vertical para hacer líneas horizontales y verticales perfectas y con eso es más que suficiente bueno perfecto una vez que hemos terminado de pintar la mesa hombre a ver bueno haber terminado de pintar la mesa que hemos puesto este color vale una vez que hemos puesto este color en la mesa vamos a crear una capa nueva por encima de esta capa de la mesa porque vamos a pintar el bordecito porque si esta mesa tiene un bordecito y vamos a ver qué color recogemos voy a irme a los tonos que teníamos como del huevo por ejemplo este de aquí arriba vale perdón me vengo aquí a clásico es el que más me gusta vale dentro de los tonos que teníamos de huevo voy a coger el de aquí arriba pero me voy a ir a un tono bueno espera voy a coger el de aquí arriba salgo vuelvo a entrar para tener la referencia anterior y me voy a ir a un tono que es como un poco más gris pero cálido por ejemplo este de aquí que me lo voy a guardar aquí abajo es una con una especie como de marroncito muy cálido muy cálido y vamos a repetir la misma jugada exactamente igual pinchamos en la capa 7 le damos un toque le decimos rellenar capa le damos a escalar ya lo tengo de manera predeterminada como como libre porque lo había seleccionado antes y ahora simplemente con el circulito de aquí arriba la bajamos pues hasta dónde pues hasta la altura de la mesa que en este caso es aquí más o menos así ahora ya tiene volumen tiene más profundidad los objetos siguen estando flotando aquí en el aire pero por lo menos ya empieza a aparecer yo que se empieza a aparecer algo y luego por último vamos a crear una última capa que la vamos a poner por debajo de estas dos capas anteriores y aquí vamos a coger nuestro color este que teníamos desde el principio de los tiempos que teníamos puesto este verde pistacho pues en este con este verde pistacho le decimos que rellenar capa de tal forma que bueno aún es muy fuerte espera espera que este verde es demasiado fuerte déjame un momento matarlo un poco por lo menos así le vuelvo a dar a rellenar capa vale de tal forma que se me ha se me ha matado un poquito y bueno pues básicamente a ver déjame afinar un poquito jo madre mía es que esto es muy 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 a ojo perfecto ahora yo creo que está que está mucho mejor habrá que hacerles sombras habrá que hacerles luces y tal pero es un tono más más agradable el otro era demasiado fosforito demasiado verde pistacho chirriaba para mi gusto demasiado aunque falta de meter un montón de elementos pero bueno más o menos más o menos tenemos ya como nuestras zonas principales de del fondo del bodegón así que con vuestro permiso no acopléis las capas ni se os ocurra acoplar las capas lo que sí que podéis hacer es tanto la capa 7 como la capa 6 en mi caso o sea el borde y la mesa bloquear el canal alfa vale porque les vamos a meter zonas de luz y zonas de sombra pero no las acopleis todavía porque es interesante que estén separadas porque vamos a trabajar de manera independiente y luego ya las juntaremos vale pero vamos a ir poquito a poco a ver lo primero que vamos a hacer es en nuestra capa 8 nuestra capa del fondo voy a empezar a coger como tonos vamos a coger como un tono teníamos un tono como más oscuro por ejemplo este de aquí ya habéis visto que no estoy poniendo valores hexadecimales porque son tan parecidos que no tengo paleta suficiente vale veis como a ojo vale vamos a coger un tono como un poco un poco más oscuro que el anterior y con el pincel extra suave máximo tambor un tamaño bastante bueno una opacidad de un vamos a poner un 25 un 30% a ver si mancha mucho si no no va bien va bien va bien le voy a dar así como unos toquecitos por aquí de tal forma que es muy sutil pero ya está un poquito más oscuro por la derecha que por la izquierda e incluso voy a oscurecer todavía un poquito más los tonos por aquí por la derecha vale y luego vuelvo a coger con el cuenta gotas el tono base el tono original y lo voy a aclarar un poquito por ejemplo aquí así y déjame meterle un poquito de luz ojo que voy dando como como toque 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 vale no es pintando directamente arrastrando sino como toquecitos y luego lo que vamos a hacer es vamos a aplicar un desenfoque gaussiano para que te quede todo suavecito ese degradado de fondo que no haya tantas manchas así que bueno con tu permiso voy a quitar un momento el dibujo a línea porque me está molestando un momento el elemento que no tenemos pintado y entonces esta capa de aquí le voy a meter un desenfoque gaussiano no sé un yo que sé un 58 57 55 más o menos para que sea como más suavecito todo y que ya no queden como tantas tantas manchas sino que sea un poquito más uniforme vale bueno no va mal no va mal la cosa lo que sí que vamos a crear es en una capa nueva esto sí que tiene que ser en una capa nueva vamos a coger el tono con el cuenta gotas coger esta esquina de aquí abajo que se supone que es como la tonalidad más oscura que tienes en tu en tu bodegón y vamos a oscurecer bastante esa tonalidad bueno de hecho un segundo voy a coger tonalidad abro paleta cierro paleta vuelvo a abrir para tenerla como base voy a coger este tono que es bastante oscuro y con pincel extra suave voy a bajar la opacidad un 30% que lo teníamos era mucho aquí le voy a poner un 15 y ya veremos ya veremos si un 15 no es mucho pero con este 15 y en una capa nueva es importante vamos a empezar a dar como toquecitos de sombra por ejemplo así esto lo voy a tener que difuminar luego mucho más más o menos así a ver falta un elemento aquí en medio que es esta figura de aquí que probablemente luego tenga la sombra mira de hecho hasta se la pinté tiene la sombra por aquí pero no se la voy a poner ahora porque va a quedar muy raro si no he pintado el elemento así que eso lo haremos después entonces voy a echar más atrás hasta aquí vale perfecto vale más o menos quito otra vez el dibujo a línea más o menos los objetos ya empiezan empiezan a hacer un poquito de sombra sobre el fondo no mucha muy poquito de hecho se sigue viendo demasiado así que lo que voy a utilizar es otra vez el truco de meterle un desenfoque gaussiano a esta sombra como la tenemos en una capa por encima se puede hacer con con toda tranquilidad por ejemplo así veis si hay una diferencia notable notable donde ya empiezan a estar como un poquito un poquito más integrados los objetos en nuestra en nuestra escena todavía están muy flotando porque no hay sombras en la mesa porque no hay reflejos pero bueno pero bueno ya por lo menos algo algo empieza a parecerse a nuestro a nuestro bodegón supongo que en cuanto le metamos las sombras empezar a quedar ya mucho más bonito le digo las sombras en la propia mesa bueno vale perfecto no vamos a combinar la capa 9 que es la capa de las sombras verdes porque aún no estoy muy seguro de si van a ser estas y las podremos tocar mover girar y hay que añadir sobre todo la del objeto que falta por pintar así que bueno perfecto vamos a coger en esta capa 6 que es la capa de nuestra de nuestra mesa vamos a crear una capa nueva y bueno aquí así que vamos a hacer visible dibujo a línea y en esta capa de aquí vamos a empezar a pintar las sombras uff a ver ojo ojo que que esto es que es más complicado de lo que parece vale y porque tiene sombras y reflejos y además tiene sombras en varias direcciones y bueno que mejor vamos a ir poco a poco vale sin sin emocionarnos mucho a ver lo primero que voy a hacer antes de meter la sombra perdón déjame irme aquí a la capa 6 o sea la capa de la de la mesa y en la parte izquierda voy a coger con el cuenta gotas la tonalidad de aquí abajo vale del borde y con el pincel extra suave un buen tamaño por ejemplo así déjame darle nada cuatro toquecitos aquí en la parte en la parte de la derecha nada y ojo que voy a tener que difuminar cuatro toquecitos aquí en la derecha y algún toquecito aquí en la izquierda muy sutil muy sutil muy sutil de hecho lo que voy a hacer ahora es otra vez vamos a utilizar el desenfoque gaussiano como tenemos el canal alfa bloqueado simplemente lo que quiero es que quede la sensación de que en la izquierda de nuestra composición hay algo hay algo que está haciendo sombra y que además la luz viene de la parte izquierda por lo tanto la parte derecha es como un poquito un poquito más oscurita vale y luego lo siguiente que voy a hacer voy a coger nuestro tono base de aquí en medio y lo voy a aclarar un poquito así por ejemplo y con el pincel extra suave deja de meterle un poquito perdón como un mejor tamaño un poquito de como de luz aquí abajo vale de hecho todavía un poco más nada un poquito así vale y lo vuelvo a tener otra vez un desenfoque gaussiano a todo por ejemplo un 17% de tal forma que ya empieza a dar la sensación de que bueno de que tiene un poquito de volumen de que tiene un poquito de sombra en un lado luces en otra ya veremos ya veremos que luego hay que meterle muchos brillos y reflejos ya veremos cómo hacemos esto vale lo siguiente que vamos a hacer es en la capa de aquí abajo perdón en esta capa de aquí que es la capa del borde pues vamos a coger el cuenta gotas que tenemos el tono base y lo vamos a oscurecer lo vamos a oscurecer bastante por ejemplo así y ahora con el pincel extra suave vamos a darle como unos tonos por aquí como más oscuro por la parte derecha y un poquito más claro por la izquierda una vez más le aplicamos un desenfoque gaussiano perfecto bastante bien bastante bien bastante bien quito el dibujo a línea ya empieza a dar la sensación de que esto tiene un poquito de volumen que no es tan plana ojo que no le hemos metido reflejos todavía ni sombras pero ya no da esa sensación tan 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 plana como antes y lo siguiente que vamos a hacer es en esta capa del borde de hecho la voy a poner aquí debajo la capa 10 ignórala porque es la que he dicho que íbamos a crear antes para pintar las sombras y todavía no las hemos pintado pero ignórala en esta capa de aquí lo que vamos a hacer es desbloquear el canal alfa y con mucho cuidadito vamos a hacer un poquito de zoom aquí en el borde porque la arista no puede ser nunca 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 tan 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 limpia métele en esta capita ojo te recuerdo en la capa de aquí del borde sin el canal alfa bloqueado métele un desenfoque gaussiano sutil por ejemplo un un 3% a ver qué tal queda un 3% me gusta de tal forma que ya da la sensación de que hay como una especie como de como de pequeña curva como de pequeño bisel en la mesa y no es tan afilada no hace tanto daño a los ojos porque esas curvas tan perfectas no 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 ocurren nunca vale vale perfecto pues una vez que hemos terminado de hacer estas cositas combinamos las dos capas en una para tener como si dijéramos la la mesa vale solo la mesa y ahora ya sí que por fin en esta capa 10 vamos a empezar a pintar las sombras a ver qué colores vamos a utilizar para las sombras yo utilizaría los propios colores que te vienen aquí como en el borde que son estos de aquí vale vamos a utilizar estos y ya veremos luego los que vamos los que vamos poniendo así que hago visible el dibujo a línea vale y con mucho cuidado paciencia vamos a ir a empezar a meterle las sombras poquito a poco vale vale marca mucho pero no pasa nada porque era con la herramienta dedo 40% que sabía que no estaba porque estaba muy alta esta barrita 40% de opacidad vamos a empujar un poquito vamos como a difuminar un poquito todo vale para que de la sensación de que está que está un poco apoyado vale todavía no hay reflejos pero bueno más o menos empieza a dar esa sensación de hecho voy a crear una capa nueva y voy a coger un tono como como naranja tono así naranja y con el pincel extra suave déjame con cuidado sin emocionarte mucho vale déjame darle nada algún ojo que lo voy a difuminar pero pero una barbaridad voy a empezar poco a poco a meter algún tipo de reflejo pero ojo que tiene que ser muy 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 sutil o sea apenas se tiene que notar se tiene que notar pero pero no mucho ves que voy difuminando poco a poco poco a poco poco a poco vale de tal forma que empieza a estar ese tarro apoyado de verdad en la mesa y tiene como un poco de reflejo un poco de brillo bueno vamos vamos poquito a poco vamos poquito a poco voy a coger un momento con tu permiso con el contagotas el tono este amarillito de aquí arriba y déjame ahora con mucho cuidadito mucho 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 cuidadito déjame meterle poquito de amarillo aquí que voy a difuminar ahora vale es muy sutil luego por ejemplo un poquito de amarillo aquí abajo voy a quitar el dibujo de línea que me está molestando mucho un segundo de todas formas que dé la sensación de que hay como un poquito como que el cristal emite un poquito un poquito de luz vale vale bastante bien vuelvo a combinar estas capas en una vale y ya tenemos fíjate que diferencia entre este objeto vamos a hacer un poquito de zoom vale entre esto y esto hay un mundo vale o sea pasa de estar flotando vale literalmente flotando a estar apoyado en la mesa a tener ya un poquito de peso creo una capa nueva y en esta capa nueva vuelvo a hacer visible el dibujo a línea ya sí que con mucho cuidado color blanco voy a utilizar pincel plano vale y con muchísimo cuidado tampoco quiero que marque mucho aunque ojo podemos jugar siempre con la opacidad de la capa pero aquí un poquito de algo como de reflejo y ahora con mucho cuidado voy a ir difuminándolo todo bien como estamos en una capa nueva no pasa nada no estamos jugando con fuego voy a quitar el dibujo de línea que me molesta muchísimo ahora déjame como bajarle bastante la opacidad ojo que no estoy bajando la opacidad de la capa sino difuminando mucho con el dedo de la forma que lo ves ya empieza a parecer un poquito que está como apoyado vale en la foto ves unos reflejos en la parte izquierda del frasco pero no se corresponden con la realidad me refiero a que no se corresponden con reflejos del frasco eso es un fondo que había ahí que yo tapé con una cosa verde entonces corresponde a una estantería de hecho una estantería que está puesta detrás pero no corresponde con los colores de nuestro de nuestro tarro de mermelada el tarro de mermelada tendría que reflejarse solamente como aquí como en estas partecitas de aquí vale perfecto bastante bien combino hacia abajo todo creo capa nueva vale cada elemento vamos a ir creando en una capa nueva las sombras cogemos elemento nuevo vamos a coger nuestro color en este caso un poquito como más así vale de hecho voy a coger como este que es más gris que es un poquito como más azulado vale por la propia tonalidad de nuestro de nuestro plato déjame coger un poquito de verde sutil pero que vaya como integrándose todo poco a poco vale quito un momento el dibujo a línea capa nueva voy a coger esta tonalidad que es tan oscura con un pincel más pequeño siempre pincel extra suave pero con un pincel más pequeño lo que quiero es que apoye el plato en el suelo vale no va mal no va mal déjame un poquito difuminar en esta capa de aquí abajo déjame difuminar un poquito esta parte de la sombra como que queda más más difuso que no se sabe muy bien dónde empieza la sombra y dónde acaba el plato y tal bastante 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 bien veis que aquí no me preocupa estar creando un montón de capas para cada uno de los elementos de hecho aquí voy a crear otra capa nueva la vuelvo a hacer visible esta creo una capa nueva y voy a coger ahora como un blanco blanco un poco clarito así como este bastante clarito ojo un poco de blanco por aquí a ver si esto lo tengo dibujado en el no lo tengo ni siquiera dibujado un poco de oscuridad ojo que voy a difuminar muchísimo vale yo os he dicho que parece parece unos reflejos sencillos ostras pero no lo son no lo son en absoluto olvídate del borde que ahora borraremos todo eso vale más o menos así si que necesitaré un momento crear una capa por encima del 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 platito porque me da la sensación un segundo a ver como queda vale hecho que esté como un poquito despotrillado se llama que está como un poquito roto el vaso el plato abajo le da como un punto bastante interesante me gusta me gusta ese toque de hecho se lo voy a combinar acoplando hacia abajo vuelvo a nuestras capas aquí de brillos extraños y cosas que hacemos vuelvo a crear otra capa aquí esto es con tranquilidad crea todas las capas que necesites sin agobio sin prisa por ejemplo esto que acabo de hacer ahora es como el reflejo del plato sobre la mesa y parece que no pero pero se nota le aporta como bastante realismo es probable que incluso se vea hasta demasiado bajo la opacidad un 62% de tal forma que si se ve pero que tampoco se vea se vea demasiado vale perfecto voy a combinar todas estas capitas de los brillos incluso la propia sombra de la taza ahora en una sola para que veas la enorme diferencia de como está ahora que está que tiene sombra que está apoyada es una taza que está apoyada en una mesa a como estaba antes antes estaba como como flotando todo y como poco a poco vamos integrando todos 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 los objetos se va integrando el fondo se va integrando los objetos va pesando se va apoyando ya no es tan 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 extraño como antes vale poco a poco lo vamos a ir consiguiendo vale vale perfecto déjame coger un poquito claro por encima de esta capa de aquí si vale son pequeñas sutilezas que hay que ir añadiendo poquito a poco con mucha paciencia pero vale me gusta me gusta bastante de momento no vamos a combinar las capas de las sombras y reflejos en una sola capa ya lo iremos haciendo si lo necesitamos pero vamos a seguir trabajando poquito a poco vale pero veis que ya no está tan ya no está tan raro como antes vale ya va quedando más integrado nuestro nuestro bodegón aún falta mucho pero vamos a hacerlo poquito a poco vale el siguiente elemento que vamos a empezar a trabajar y este sí que es un poco más complejo pero capa nueva es nuestra nuestra huevera que va a tener como unas sombras un poco especiales y tal pero bueno vamos a ir ya cogiendo con el cuenta gotas tonalidades muy concretas esta de aquí la estoy cogiendo porque tiene como un tono verdoso que me interesa muchísimo sacar ahora voy a coger el tono este que es más cálido es como mezclar un poco tonos más o menos así hay que difuminarla bien para ponerla bonita vale ahora está muy fea vamos a ir poquito a poco bueno parece un poquito más apoyado de lo que estaba antes todavía falta pero algo es algo vale voy a crear una capa nueva cojo verde este nuestro verde aquí intenso y yo veo que tiene como esta parte como verde pero ojo que queda bastante definido el verde en este en esta parte del reflejo no en la otra veis que ya va empezando ya parece algo vale ya que tiene como algo de reflejos aquí también hay bastante verde perfecto capa nueva déjame coger un blanco vale vale va quedando va quedando bastante bien creo una capa nueva y con vuestro permiso dejadme hacer un pequeño truquito bueno truquito voy a irme aquí arriba y déjame calcar básicamente así ahora sí que me la muevo aquí abajo la cojo la pongo aquí un segundo déjame voltear como más o menos un momento así pero le voy a dar a deformar un segundo a ver es que apenas apenas se tiene que que ver vale pero algo algo se tiene que ver un poquito entonces que dé la sensación da igual si se deforma mucho da exactamente igual es más importante la sensación de de curvatura de hecho lo voy a poner como así un momento yo quito el dibujo a línea lo voy a poner así obviamente en un desenfoque gaussiano más o menos así incluso déjame doblar un poquito más como como la curvatura del vaso vale de tal forma que bueno se entiende se entiende que más o menos es el reflejo de lo que estamos de lo que estamos viendo y déjame ir un momento libre esto lo voy a poner que llegue hasta aquí esto que llegue hasta aquí más que nada para que no se me vaya muy a la izquierda o a la derecha sí por ejemplo así y voy a repetir un poquito la misma jugada no exactamente igual pero sí que voy a repetir la misma jugada con el como con el gatito vale por lo menos no con todo el gatito pero sí con la parte de abajo de nuestro gato a ver veis que lo estoy haciendo súper rápido porque me da igual me da un poco igual como quede porque luego lo vamos a modificar bastante pero básicamente voy como a volver a pintar os acordáis que lo pintábamos esto hace ya parece que hace mucho pero bueno cojo esto aquí le meto un poco de color este por aquí por aquí me da igual que el tono no sea exacto ahora lo oscureceré pero esto irá por aquí esto irá por aquí como súper rápido y súper mal da exactamente igual déjame bloquear un momento el canal alfa de esta parte voy a coger el tono oscuro aquí exacto y ahora déjame oscurecer un poquito esto más que nada para que no destaque demasiado en los reflejos pero yo que sé por ejemplo así vale como estas partes de aquí que acabamos de hacer las combino hacia debajo cojo esta capa la vuelvo a poner donde teníamos la otra que estaba aquí cojo la muevo la pongo aquí más o menos le decimos ahora voltear verticalmente obviamente se me está fastidiando así que le meto como una pequeña distorsión a todo para que siga un poquito como la curvatura y esto venía estaba como por aquí por encima de esto más o menos aquí a esta altura más o menos en este caso hay que bajarle todavía más la opacidad mucho 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 así por ejemplo un 6% y un pero gran cantidad de desenfoque gaussiano que no se sepa ahí vale tengo bloqueo el canal alfa sí ya lo he notado vale y desenfoque gaussiano que no se vea muy bien lo que hay pero que se note que hay algo vale o sea que sea un poco un poco coherente la idea es que parezca coherente ya está con eso es suficiente combino capas y fíjate ahora qué diferencia entre esto y esto pues hombre se nota se nota muchísimo más ahora vale a ver combino las capitas estas de reflejos que estoy haciendo todavía ojo ojo todavía no está bien apoyado la huevera en el suelo pero empieza a parecer algo interesante vale lo siguiente que voy a hacer es con la goma de borrar pincel extra suave buen tamaño muy poquito opacidad un 5% voy a borrar un poquito por aquí por el borde porque no quiero que los reflejos lleguen hasta 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 justo el borde de la mesa vale así que déjame borrar un poco por ejemplo así vale o sea que refleje pero que no llegue hasta el borde de nuestra mesa el reflejo básicamente vale vale pues vamos a ir poquito a poco vuelvo a combinar estas capas hacia abajo vuelvo a combinar estas capas hacia abajo creo capa nueva cogemos nuestro tono verde vamos ahora a aclarar un poquito perdón con el pincel extra suave vamos a meterle un poquito de verde por ejemplo por aquí muy difuminado ojo que se está viendo muchísimo ahora pero tengo que difuminarlo muchísimo muchísimo quiero que se note pero que tampoco sea esto aquí una patada verde vale o sea que sea como sutil pero que algo haya por ejemplo así por ejemplo así combino las capas hacia debajo creo capa nueva ahora déjame coger un tono realmente oscuro voy a utilizar este tono de aquí abajo y ahora con mucho cuidado lo que hay que hacer es que apoye el el vasito en la mesa bastante bien de hecho con la goma de borrar voy a con poquito opacidad voy a borrar como por aquí como que se note una diferencia donde está el reflejo del vaso con respecto a la sombra vale eso le da un punto muy bueno lo ves pasa de estar flotando así está como un poco flotando a estar apoyado tocando tocando un poco el suelo bastante bien capa nueva esto de aquí es un poco incoherente aún un segundo si esto hace sombra aquí esto tengo que oscurecerlo un segundo vale para que dé un poco la sensación de que hay un poco de sombra arrojada sobre esta parte de aquí como de nuestra taza de hecho voy a crear un poquito más de sombra por aquí un segundo ahora es mucho más coherente la sombra ahora sí tenía como una doble sombra dentro de tal forma no perdón esta capa no era era estas dos vale de tal forma que estas son las sombras del plato y estas de aquí es la sombra de la huevera vale poco a poco poco a poco lo ves voy a hacer un poquito de zoom y ves como que poco a poco ya los elementos tocan apoyan tienen un poquito de peso vale bueno no falta mucho ya sé que llevo 48 minutos sin parar de hablar no he podido poner muchas partes a cámara rápida así que este vídeo va a ser un poquito largo pero es que hay muchas cosas que explicaré en este en esta parte de nuestro bodegón así que venga vamos a seguir poquito a poco y con paciencia lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa nueva pues por ejemplo por encima de estas otras dos hago visible el dibujo a línea y vamos a hacer la sombra de la cafetera sobre la mesa poco a poco pincel extra suave vamos allá poquito a poco vale de tal forma que va a pasar de estar flotando a tener peso es un trabajo muy sutil el de hacer las sombras sobre una mesa poquita opacidad muy poco a poco que parezca que no se nota lo que estás haciendo pero que se note vale vale por ejemplo así ya teníamos tendremos como si fuera un poquito la sombra apoyada todavía faltan reflejos pero bueno tenemos ya una sombra creamos una capa nueva encima de esta capa vamos a empezar a pintar un poquito como los yo que sé como los reflejos vale así que voy a coger un color blanco blanco puro sí vamos a coger un color blanco puro vamos a jugar con nuestro pincel plano y vamos a hacerlo parecido a lo que habíamos hecho antes con la huevera bajaré la opacidad pero vale como que así pero se ve demasiado un momento quito el dibujo de línea ahora hay que bajar la opacidad de tal forma que se note que hay reflejos pero que todavía se vea un poco la sombra va bastante bien creo una capa nueva color blanco combino todo déjame borrar ahora bien que no llegue tanto al borde a ver que se vea pero que no que no sea esto una auténtica barbaridad vale que le da un toque muy bonito ahí en la parte de la sombra meterle un poquito de luz cogemos ahora nuestro nuestro verde capa nueva vale perfecto estos brillos de aquí de aquí de la de la de la cafetera deja de meterles un desenfoque gaussiano un momento así mejor vale combino capas combino capas creo capa nueva deja de meterles ahora un poquito como de sombrita un poquito indirecta un momento a ver hay que jugar con la sutileza tiene que ser muy suaves todos los reflejos muy pequeños muy poquito vale no no te pases no te pases haciéndolo porque entonces va a quedar mal son como pequeños reflejitos muy sutiles muy nada 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 muy pequeñitos que se notan pero que no se vean mucho si tú estás pintando ahora mismo este tutorial y ves que te queda como muy sucio como con muchas rayas difumina más juega más con el desenfoque gaussiano baja de la opacidad a la capa que se vea un poquitín no mucho un poquitín solo vale vale esto ya casi 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 está vuelvo a crear otra capa fíjate la cantidad de capas que tenemos ya creadas todavía no estaba apoyada del todo la jarra en la mesa bueno vale por ejemplo así esto ya va teniendo muy 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 buena pinta déjame combinar ahora ya por fin si todas las todos los reflejos en una sola capa no todavía con el fondo pero sí en una sola capa para que veas la enorme diferencia lo voy a poner así entre esto que estaban los objetos flotando totalmente flotando y esto de aquí que están apoyados que tienen peso que están tocando la mesa bueno esto prácticamente está está ya faltan nada cuatro cositas que terminaremos en el siguiente en el siguiente tutorial en la siguiente parte del bodegón déjame oscurecer en todo caso pero esto ya veré si lo mantengo o no perdón déjame oscurecer un poquito como la parte de aquí abajo de la mesa un segundo un momento que le meto un buen desenfoque de gaussiano un momento más chiquitito lo subo un poquito para arriba aquí de tal forma que ahora ya sí que hay como un poquito más como más de separación entre la mesa y el fondo le voy a bajar la opacidad perdón opacidad un poquito aquí tiene que ser sutil pero una vez más que se note que se note que hay como un poquito de sombra de la mesa en el fondo y básicamente básicamente esto es lo que hemos pintado hoy vale ya os he dicho que parecía más fácil de lo que en realidad es porque no es una mesa sencilla no son unos reflejos sencillos pero con paciencia poco a poco yo creo que lo vas a conseguir sin ningún problema en fin lo dicho para la siguiente elección voy a bueno de hecho voy a combinar ya estas capitas de sombras lo vamos a dejar así vale no combinéis la mesa ni con el fondo ni con las sombras ni con las sombras verdes vamos a dejarlo así para tener capas suficientes para pintar el siguiente elemento sin llegar a comprometer todo para no poder moverlo pero bueno voy a hacer visible el dibujo a línea aquí está y aquí veis lo que falta falta muy poquito en la siguiente lección la lección número 42 del curso intensivo de Procreate pintaremos el objeto de madera este va a costar un poquito es un poco de paciencia pero bueno como todo buena música buen té paciencia pintaremos el objeto de madera la cucharilla de metal la gotita esa que se queda ahí y haremos un poquito la sombra del objeto que está flotando sobre el fondo y luego ya por último en la lección número 40 no sé 40 en la siguiente es que ya fíjate me lío en la siguiente lección vale yo os propondré que modifiquéis el bodegón si lo voy a romper ya me conocéis lo voy a romper todo pero para que sea un poquito más interesante creo que puede quedar bastante bien pero más que nada no quiero que me sigáis en esa lección al pie de la letra todo lo que voy a hacer sino que os voy a dar como una serie como de pautas como de trucos como de tips para convertir un bodegón todavía en algo un poco más interesante y más dinámico pero eso será dentro de dos lecciones en fin no me enrollo más que si no esto se hace muy largo ya está siendo un vídeo bastante largo pero me apetecía muchísimo voy a quitar un momento aquí voy a quitar el dibujo a línea aquí me apetecía muchísimo por lo menos empezar a dejarlo todo ya un poco integrado que ya no esté todo flotando sino que empiece a parecer un bodegón realmente pues luminoso y bonito que es lo que yo quería conseguir bueno me despido ya ha sido un absoluto placer estar este rato hasta ahora y pico con vosotros espero que hayáis aprendido algún truquito nuevo y estoy deseando ver vuestras obras en el grupo de facebook un abrazo muy fuerte y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo gracias miles de gracias hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo